Cinco raizales representaron al archipiélago en la cuarta versión del simposio que invita a la Fundación Uiwamba Bonier. El encuentro se dio en Bonaire, en donde nueve territorios del Caribe bajo la administración colonial se reunieron. La asistencia de nueve regiones sin gestionarlas por completo, la autodeterminación con guía bajo la resolución 1541 de las Naciones Unidas. Las diferentes regiones fueron Bahamas, Puerto Rico, Cayenne, Guyana, Aruba, Curacao, St. Croix, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas Vírgenes y, por supuesto, Bonaire. La vocera del grupo, Amén, Miss Corrine Doffis, dio a conocer cómo fue la jornada. Este grupo considera que será beneficioso para nosotros unirnos a este grupo con el nombre de Alianza del Grupo Caribeño y firmamos un acuerdo de que apuntaremos a maximizar el beneficio para nuestra gente y nuestro territorio. Por esta razón, firmamos ese acuerdo corporativo que nos apoyaremos mutuamente para que primero podamos ser escuchados en la lista de territorios no autónomos y segundo, para apoyarnos mutuamente para lograr nuestros derechos a la autodeterminación y reparación. Entre raizales presentes están el señor Harrison McNish, Ernesto Williams, Germán Celis, Corrine Doffis y, de Providencia, la señora Odesca Libens. Gracias por ver el video.